Se acerca el Día del Niño, así que hoy vamos a recomendar libros infantiles. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Como ya lo vieron al inicio de este video, hoy les voy a recomendar libros para niños. Me han estado pidiendo mucho este video y yo sé que aunque ya regresamos a clases y muchos de nuestros hijos tienen clases en línea y de manera digital, siguen todavía necesitando de otras actividades y por eso es que hoy les traigo estas recomendaciones. Casualmente, los últimos días he estado leyendo mucho libro infantil y la verdad es que he descubierto grandes historias. Me han emocionado, me han dejado un mensaje, cosa que me llama mucho la atención porque a pesar de que son libros dirigidos para niños, como adulto siempre, siempre hay algo que nos toca, que nos llega, con lo que nos identificamos. Les voy a ir diciendo a lo largo de este video las edades para las que están recomendados estos libros para que ya con base en eso y en las edades de sus hijos ustedes puedan decidir y además quiero que sepan que muchos de estos libros los pueden encontrar en digital, así que no hay pretexto. Apunten y espero que este 30 de abril sus hijos reciban algunos de estos regalos que estoy segura que los hará pasar un muy buen rato. La primera recomendación que quiero hacerles, que casualmente es uno de esos últimos libros que leí, lo terminé hace un día, se llama Extraordinario. Sí, ya sé que hay película y sé que la película les encantó. Yo también ya había visto la película, pero leí el libro, como les digo, hace tres días y no saben lo que me gustó. Yo creo que unas cinco veces por día, mientras me duró la lectura, les decía a mis hijos tienen que leer el libro. Ellos me contestaban, mamá, ya vimos la película. Pero les juro que el libro es una belleza. Está narrado por diferentes personajes, pero el protagonista de este libro se llama Ogi y es un niño que les juro les va a robar el corazón. Ogi tiene una deformidad facial, ha estudiado en casa toda su vida, pero un día sus papás deciden que Ogi no puede seguir encerrado, que tiene que salir y conocer el mundo y deciden inscribirlo al colegio y es justamente aquí cuando comienza la aventura. Obviamente toda la dinámica familiar ha girado en torno a Ogi y a que esté bien porque es un niño que es muy inseguro, que siente que la gente se burla de él, que obviamente está complejado por el físico que tiene y esto le impide o le ha impedido hacer muchas cosas. Y ese paso de entrar al colegio y enfrentarse a esta nueva experiencia va a hacer que la vida de Ogi cambie. Es un libro en el que vamos a encontrar a grandes personajes, a los amigos con los que se va encontrando Ogi, a personajes también que le hacen un poco la vida imposible a Ogi. Vamos a conocer el punto de vista de los papás, de sus amigos, de su hermana Olivia, que creo que es uno de los puntos de vista más importantes dentro de esta historia, porque nos enseña cómo ha sido su vida a raíz del nacimiento de su hermanito, lo importante que es para él, pero también todo lo que ha significado para ella. Es un libro con un mensaje espectacular, pero no solamente para los niños que lo leen, también para los adultos, para darlos cuenta de que en realidad lo más importante es quiénes somos y cómo somos. Me encanta el tema de la amabilidad que se maneja en el libro, de siempre ser amable lo más que puedas todo el tiempo, porque eso hace la diferencia contigo y con las demás personas. Es un gran libro, pero si además lo pueden complementar con la película, que también es maravillosa, van a tener una experiencia como súper redondita y además les permite como entablar un diálogo con sus hijos y hablar de diferentes temas. Este libro yo lo recomiendo como para niños de 10 años en adelante. La lectura es muy sencilla, son capítulos cortos, entonces creo que puede ser una muy buena opción. Otro de los libros que leí hace unos días se llama Mi abuela la loca y les juro que fue uno de esos libros que me tocó de manera muy particular. En este libro se cuenta la historia de un niño que tiene una abuela loca. Sí, una abuela diferente, pero parte de esa locura radica en que a la abuela le gusta escribir. ¿Y qué va a pasar en esta historia? Vamos a ver cómo la abuela Petunia está buscando que su nieto descubra que también se puede ser un poeta a través de la sensibilización, del contacto con la naturaleza. Es un libro súper bonito, también tiene un claro mensaje, sobre todo tiene un vínculo muy importante ahí de la relación abuela-nieto. Cómo Vicente descubre una manera diferente de ver la vida a través de esa relación tan cercana que logra tener con su abuela. Es un libro que habla de poesía, que habla de la magia de las palabras, que habla de ese amor incondicional. Es un libro súper recomendable. Las ilustraciones también son muy bonitas. Es una lectura de capítulos cortos. Yo lo recomendaría como para niños de ocho años en adelante. Y creo que además, si ustedes como adultos, ¿qué es lo que me pasó a mí? Tuvieron una relación especial con sus abuelos y el tema del amor por los libros lo va a hacer todavía mucho más especial. Otro de los libros que me llegaron recientemente que quería compartir con ustedes son estos que se llaman Enola Holmes. En estos libros se plantea que Enola es la hermana pequeña de Sherlock Holmes y tiene que resolver una serie de misterios. Este, por ejemplo, se llama Enola Holmes y el misterio de la doble desaparición. Y este, Enola Holmes y el sorprendente caso de Lady Alistair. ¿Qué me gusta de estos libros? Que son novelas gráficas. Vean qué maravilla. Están súper bonitos los dibujos. Son casos que obviamente tiene que resolver, muy al estilo de Sherlock. Son lecturas que yo quería recomendarles también. Yo los recomendaría... Bueno, aquí viene. De hecho, no lo tengo que decir yo. Lo dice el mismo libro, de nueve años en adelante. Y justamente hablando de estos títulos, acabo de leer una nota en la que se decía que Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, hará el papel de Enola Holmes en una película protagonizada por Henry Cavill, que Henry Cavill es el que la hace de Superman. Entonces, yo quiero creer que Henry será Sherlock y obviamente Millie Bobby Brown, Enola Holmes. Entonces, pues habrá que ver la película y yo creo que puede ser muy interesante descubrir estas historias que, como les digo, están en forma de cómic y puede resultar mucho más interesante para nuestros niños y niñas que están ahora en casa. Otros libros que creo que les pueden gustar son este que se llama Ada Lovelace, Decifra el Código. Y este, Madame CJ Walker, Funda una Empresa. Son parte de la serie de Niñas Rebeldes. Estas biografías las encuentran en los libros de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y salieron ya de manera independiente estas biografías mucho más completas. Yo las recomendaría como para niños también de 10 años en adelante. También tiene ilustraciones. Y en este caso, por ejemplo, de Ada Lovelace, viene ya mucho más completa la historia con el lenguaje apropiado para ellos. Por eso no se asusten, pero viene ya con más capítulos, como mucho más a detalle su vida. Y me parece muy interesante. Me encantaría, honestamente, que sacaran mucho más de estos libritos o de estas biografías de otras de estas mujeres que aparecen en cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Creo que puede resultar mucho más interesante porque ya se profundiza muchísimo más en sus historias. Si tienen hijos o hijas como de 5 años en adelante, Isadora Moon siempre es una garantía. Me la paso recomendando estos libros porque Isadora es un personaje increíble. Es una niña que es mitad hada, mitad vampiro. Y sus libros son súper divertidos. Los libros siempre tienen un muy buen mensaje. Y este en particular a mí me gusta mucho y se los voy a enseñar. Este se llama Y las manualidades mágicas. ¿Y qué pasa? Que no solamente Isadora cuenta una historia, sino que también nos da muchas ideas para tener entretenidos a nuestros hijos durante esta época. Aquí, por ejemplo, Un jardín enlatado. Aquí está Mi pequeño murciélago. Estos libros, como les decía, son como para niños de 5 años en adelante. Calendario infinito. Este libro en particular es de puras manualidades. Y también está este que se llama El Hechizo de Invierno, que también cuenta una historia, pero también tiene muchas actividades. Calcomanías de copos de nieve para la ventana. Bueno, este era como que en el caso de Navidad. Pero así como este, encuentran muchos. Hay uno de Isadora va a su clase de ballet. Isadora tiene su fiesta de cumpleaños. Es como una serie muy extensa de libros y es una garantía porque los libros son súper dinámicos. Tiene unas ilustraciones hermosas. Vean, les voy enseñando también este. Entonces, creo que esta es una súper recomendación para sobre todo los chiquitos que están como comenzando a leer y a quedarse enganchados en las historias. Estos libros se los súper recomiendo. Niños que ya no son tan niños de 13 años en adelante, El Libro Salvaje de Juan Villoro es una garantía. No lo duden ni tantito. Puede ser la mejor experiencia para comenzar a leer de sus hijos. Es un libro espectacular que cuenta la historia de un niño que tiene ciertos problemas familiares y por esos problemas, su mamá lo envía a vivir una temporada con un tío. Un tío excéntrico que tiene una casa repleta de libros. Es justamente cuando llega a casa del tío que descubre que hay un libro salvaje que no ha permitido ser leído por nadie más porque está esperando a un lector muy especial. En este libro, no solamente conocemos las excentricidades del tío y de todo lo que va a tener que pasar este niño para adaptarse a esta nueva dinámica, sino también conocemos a su primer amor, cómo es esta relación. Es un libro maravilloso. Otra de las recomendaciones que también tengo que hacerles, que espérenme porque por aquí la tengo, y es un libro que seguramente me van a decir, vale, ya por favor no lo recomiendes. Persona normal de Benito Taibo. No les voy a decir mucho porque tengo un video al respecto sobre este libro, pero si tienen hijos también como de 13 años en adelante, yo creo que esta puede ser una primera gran experiencia de lectura. También tiene como protagonistas a un tío y a un sobrino, el tío Paco y Sebastián. Y Sebastián queda huérfano y llega a vivir a casa del tío Paco y también va a descubrir un mundo lleno de grandes historias. Qué amo de este libro, las referencias que tiene a otros libros. Nos permite ir sacando una cantidad infinita de títulos, pero lo que más amo es al tío Paco. La relación que él logra tener con Sebastián, cómo le enseña a enfrentarse a la vida, sus métodos de enseñanza son muy particulares, los amo y el humor del tío Paco me parece fuera de serie. Siempre se los digo, todos deberíamos de tener alguna vez a una persona como el tío Paco en nuestras vidas. Así que esta también es una súper recomendación. Por si tienen hijos ya un poco más avanzados en la lectura, creo que puede ser una gran opción. Lamentables datos animales. Este es un libro muy divertido. No les puedo decir exactamente como para qué edad, pero yo le calculo como de 8 en adelante, porque más que una historia, son datos sobre animales que vienen aquí de manera muy divertida. Por ejemplo, les voy a enseñar. Obviamente vienen todos ilustrados. Las ranas venenosas coloradas alimentan a sus crías con sus propios huevos no fertilizados. Y te viene aquí como una pequeña ilustración que dice, mi mamá hace los mejores huevos. Los camellos pueden beber 120 litros de agua en 15 minutos. Hay un baño por aquí y así viene de muchos animales. La verdad es que es una lectura que les permite como despertar esa curiosidad y seguir investigando sobre los animales y adentrarse en el rollo de la naturaleza. Creo que es una lectura muy entretenida. Sí, la van a leer súper rápido. Miren, por ejemplo, aquí. Los pájaros no pueden ir al espacio porque necesitan de la gravedad para tragar. El cielo es el límite. Es un libro que les gusta mucho. Mis hijos disfrutan mucho de este tipo de lecturas donde vienen datos curiosos que ellos desconocen, donde sienten que aprenden cosas nuevas y de manera súper rápida. Entonces, por eso también les hago esta recomendación. Aquí, por ejemplo, los elefantes no pueden saltar. Una vez salté, pero nadie me vio. Aquí, la ilustración del elefante. Por eso les decía que no hay una edad específica para esta lectura, porque luego uno también como adulto pues está leyendo el libro y disfrutando de estas pequeñas curiosidades. La Familia es Ciencia es un libro que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es de esos libros que te acercan a cosas que vas a ver en el colegio de manera muy entretenida. Obviamente, este libro habla sobre ciencias. Es toda una familia. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí el árbol genealógico. La abo es ciencia, la tía lógica, la mamá matemáticas. Aquí están astronomía, geología, biología, física y química, que son como que todas las hijas. Y en este libro vamos a ir encontrando temas que les pueden servir para el colegio. Aquí, por ejemplo, que es una estrella y viene aquí Hiparco de Nicea, que es conocido como el padre de la trigonometría. Pero todo de manera como muy sencilla. Miren, Carl Sagan, Venus, y les dan una pequeña descripción. Estos libros a mí me gustan mucho porque creo que de manera muy amena ellos pueden ir aprendiendo datos que les van a ser útiles para después. Digo, no quiero decir que con otros libros no, pero en este caso temas relacionados directamente con el colegio que después pueden venir a consultar aquí, por ejemplo, partes de una planta. Esto todo mundo lo vio en el colegio y claro que sirve después recordarlo. Existen más de 600 especies de plantas que capturan insectos, quién es Aristóteles, el cuerpo humano, etcétera. Por eso es que este libro a mí me gusta tanto, me gusta el formato, me gustan los colores, me gusta cómo vienen las explicaciones. Entonces, esta es otra de las recomendaciones. Y el último libro es este que se llama Mamá, hay un monstruo en mi cabeza. Y este libro les voy a contar porque me gusta. Este libro aquí dice que es para niños de cuatro años en adelante. Es un libro que me gusta porque el libro lo escribe Gabriel, un niño de ocho años y es ilustrado por su hermano Adrián, creo que se llama. Sí, y Adrián tiene cinco años. Entonces, entre estos dos hermanitos escribieron e ilustraron este libro que habla sobre esas cosas que le dan miedo a nuestros hijos, esas cosas que los frustran y que no saben cómo expresar cuando son pequeñitos. Vean esta belleza, es un libro súper sencillo también que tiene un mensaje que justamente habla de eso y qué mejor que nuestros hijos lo lean cuando es contado por un niño igual que ellos que ha pasado exactamente por la misma situación. Al final del libro cuenta un poco sobre los autores, miren aquí cómo nació este cuento, bocetos de Gabriel y Adrián. Cuando terminan este libro sus papás los apoyan, hacen unas pequeñas correcciones y ayudan a sus hijos a publicarlo y por eso es que este libro me gusta tanto porque creo que está escrito de niños para niños y nada mejor que eso. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones para este Día del Niño. Espero disfruten mucho de estos títulos, espero que sus hijos también disfruten mucho de estos títulos, pero también que ustedes se acerquen, los lean con ellos, lo platiquen, lo discutan, vean que si les gusta, que no les gusta, eso es bien importante y sobre todo que establezcan así como un vínculo, que les sirva para empezar una plática con sus hijos y analizar ciertos temas, hay como un poco de todo, espero que los disfruten y si ustedes, como siempre, tienen alguna recomendación que hacer, déjenlo en la cajita de comentarios y pues nada, espero que sus hijos tengan un Día del Niño muy divertido, muy apapachado y sobre todo de muchas buenas lecturas. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario, si les gusta el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, ya saben, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video, les mando muchos besos, que tengan lindo día, bye. Y antes de que se me olvide, les dejo por aquí algunas de las actividades en las que estaré participando precisamente para festejar a los pequeños de la casa y espero que nos puedan acompañar, ahora sí, les mando besos, bye. ¡Suscríbete al canal!